El programa Más Allá de la Tierra 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 Sería la niña interior, la perla esa que está escondida en la ostra. Y animas a que pueda salir, se reconozca y crea en ella. También hice en su momento unas hadas para el hogar. La verdad es que me voy inspirando, cierro los ojos e imagino y la creo. ¿Qué proceso vives tú al creer esas hadas, cuando las estás haciendo? Para mí es como mi forma de meditar, es una forma de conectarme con la esencia. Y en el momento que las estoy creando, estoy canalizando su energía. Y para mí es como magia, estar creando una magia que llega a su destino. Porque también pienso que las hadas ya tienen su destino. No las escogen la persona, sino que son ellas las que van. Las que vuelan. Las que vuelan. Antes, cuando estábamos hablando, antes de entrar, por micro abierto, nos explicabas una experiencia que tuviste, bueno, una de muchas, ¿no? De que a veces se da esta similitud entre lo que, en el proceso que estás viviendo tú con la creación del hada y lo que le está pasando a esa persona en realidad. Pues sí, bueno, me encargaron un hada, una chica, para su madre. Y bueno, como normalmente yo siempre pregunto si hay algún color especial o si quiere escoger. Y a partir de ahí, pues empecé a crearla. Y tenía dificultades con la cabeza. O sea, a la hora de ponerle la cabeza, pues no, había algo que no me lo permitía. Y pensé, bueno, aquí está pasando algo. Y cuando le entregué el hada, pues le pregunté, ¿tu madre tiene algún problema en las cervicales? Y efectivamente, pues tenía un problema en las cervicales. Claro, entonces pensé, guau, me están dando información también. Ese sería un caso. Otros, pues que a lo mejor se parece el hada a la persona para la que está destinada. Que yo no la conozco, pero ofreciéndola como un regalo, pues han dicho, uy, pues sí, se parece incluso, ¿no? Entiendo que el cartel esencia, porque en realidad, claro, si tú las ves, todas parecen iguales, pero todas son únicas, como cualquier trabajo también de artesanía que se hace, claro. Sí, y además parece que se te va la mano hacia una, ¿no? Sí, sí, es verdad, porque a la hora de que... Es un llamado. Sí, 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 exacto. A la hora de que, por ejemplo, pues llevo un grupo y como cada una, pues tiene su color o su mineral, la persona inicialmente va hacia una, va a coger una. Y luego, claro, como hay tantos colores, es como más disperso, no sabes cuál. Pero al final, siempre vuelven al principio y escogen la que les había llamado. Sí, antes nos ha pasado, ¿no? Que había tantas y se me ha ido la mano para una y digo, bueno, voy a mirar las otras, pero todo el rato era como, oh, te trata la misma. Sí, 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 es verdad. Además, claro, para mí el trabajo con ellas es mi trabajo personal. Entonces ha habido una evolución y estoy muy contenta porque me lo han facilitado, ¿no? Es ir creciendo, aprendiendo, liberando, disfrutando también. Bueno, es una experiencia. Cada hada para mí es un momento, ¿no? Y me siento muy contenta porque la verdad es que van volando y eso me hace sentir bien. Y bueno, al principio era pues aquello, trabajar con los colores como algo aleatorio, pero he ido cogiendo como una línea como más centrada y ya trabajo a nivel de promoterapia. O sea, lo que yo quiero que esa hada transmita pues es el color que yo también escojo. Y bueno, también después, bueno, con el tiempo escogí trabajar con los minerales que también están, pues, llevan su energía, su color. Claro, ahí ya hay más combinación y además, pues, bueno, últimamente hasta los zapatitos son de mineral. Y bueno, al principio, por ejemplo, no llevaban alas y no sentía que las podía poner. A veces personas me decían, pero son alas. Yo, sí, sí, son alas. ¿Y las alas? No, no tienen. Y eso fue, pues, un tiempo. Es lo que digo, que es mi proceso. Y de golpe dije, ahora. Y les puse las alas, ¿no? Son procesos. Es mi proceso. Y me siento, pues, ya te digo, muy bien porque además veo que llega a la persona y que captan esa esencia que para mí es la esencia de las hadas que es lo que yo recibo y que transmiten ellas. Y tú, le voy a hacer una pregunta. ¿Tú estás centrada ahora solo con las hadas? Es decir, lo diré más claro. Sí. ¿Tu economía también llega a través de lo que es tu don y tu talento? Bueno, yo me siento contenta de que no dependo económicamente de mi trabajo. Vale, es como un hobby para mí, pero a la vez es mi trabajo y, bueno, me permiten unos ingresos que, pues, me permiten a mí invertir en otras cosas para mí a nivel personal, de trabajos. Te hago esta pregunta porque a medida que te vas centrando lo que realmente te gusta es como que se va cerrando una puerta y se va abriendo otra. Esto lo hago porque los radio oyentes se hacen este tipo de preguntas, ¿no? El decir, bueno, ya, pero si yo realmente hago lo que me gusta de verdad, ¿qué va a pasar con mi economía? Bueno, hay que ir cerrando puertas para abrir puertas nuevas. Sí. No hay que hacerlo de golpe tampoco, evidentemente, ¿no? Pero sí que cuando tú te vas dando cuenta que la vida se vuelve más sencilla, pues también hay cosas que ya puedes ir dejando y puedes empezar a disfrutar de otras nuevas, ¿no? Sí. Que es lo que realmente te hace vibrar. Bueno, sí, son etapas porque, por ejemplo, ha habido momentos en que no sentía que tenía que crear y me había quedado como bloqueada. Y... Claro, entonces, por ejemplo, me pasó el año pasado y pensé, uff, y yo misma me esforzaba y sentí, no, no, permítete porque ahora no es el momento. Entonces, pues estuve una temporada, pues, que no creaba. La creación surge cuando surge. Claro. El momento oportuno, dicen. Sí. El momento oportuno, y es así para todo, ¿eh? Y esto nos pasa a todos. No cuando buscamos, ¿no? Sí. Sino cuando nace. El momento oportuno, pero tiene que estar como de ciento a viento los creadores que te pille trabajando la inspiración, ¿no? Sí. O sea, pero sí que hay que encontrar el momento oportuno, ¿no? Y a veces ese silencio, ese parón... Sí. Sí, sí. Después de pasar, o sea, cuando acepté que era así, la verdad es que yo me quedé más tranquila y luego, pues, resurgió y la verdad es que con más fuerza porque es como que he creado más, también me han solicitado más, pues, encargos... Va, fluye más. Pero has dicho la palabra clave. Encargos. No, acepté. Ah, sí, acepté, sí, claro. Acerté. Y ha dicho otra palabra. Claro. Ha empezado a surgir con más fuerza. Sí. Después del parón viene... Y acepté, a mí me ha resonado un montón, el aceptar lo que viene es correcto y perfecto y ya está. Sí, sí, sí. Y estas hadas vienen acompañadas de poemas. Sí. Explícanos. Sí, es lo que te iba a comentar también. Bueno, como también cada una forma parte de un grupo y tienen un nombre. Como he comentado antes, las hadas del bosque, las hadas del alma... Entonces, cada grupo tiene una poesía que también creo yo, a partir de la... O sea, la creo pensando qué es lo que quiero que transmitan como grupo. Después cada una depende... Tiene su mensaje o no, como las que te dije de las almas, que llevan su frase a trabajar y tienen además cada una su nombre. Y bueno, si... Por ejemplo, te puedo leer una poesía. ¿Sabes qué? No se me ocurre que podíamos coger una dita para el programa, que nos diera un mensajito, ¿no? Bueno, sí, claro. Sí, sí, para ella. Venga, a ver. Venga. Hay que nos diga, ¿no? Venga, Irene. ¿Quieres que se haga un inocente? No, yo me llamo a un inocente, bueno. No, yo he hecho inicio, oye. Coger una, Martín. ¿Ves Martín? ¿Qué tiene una de ellas? Tienen un mensaje, sí, un mensaje vamos a decir para el programa. A ver qué sabes. Pues a mí me llama muchísimo la atención estar aquí. Ahí está. Sí. Uy, casi es mirada misma, ¿eh? Qué casualidad, ¿no? Que ya he tenido esta con el tema de hoy. ¿Cuál es? Qué casualidad. La naranja. Ah, creativa. La naranja, claro. No sea la carpeta, que llevo la carpeta naranja y la decisión. Mira, esta me he traído la libreta naranja. Vaya, naranja, mucho juego. Bueno. A ver. Esas son las de los chakras. Sí, este grupo se llama las siete ruedas energéticas aladas. Entonces, dice, descubre a las hadas danzando entre tus chakras. Te ofrecen la esencia mineral. Recibe su color y permite que acompañen a través de tus gracias guiándote en el crecimiento de tu poder espiritual. Vive cada una de las lecciones y desafíos terrenales presentes para desarrollar tus diferentes formas de poder alcanzando tu equilibrio. Agradece una a una las etapas evolutivas cada vez más elevadas accediendo a alcanzar tu autocomprensión al conectar tu campo energético más amplio de la vida y el universo. ¿Qué ha sido el mensaje? Aceptando las etapas. No la quedaremos, en esta creativa no la quedaremos. O sea, yo necesitaba una, se quedará ahí para el programa. Gracias. ¿Dónde podemos contactar contigo, Marta? ¿Puedo? Tienes un blog que se llama hadasdelalma.blogspot.com Y a partir de ahí pues también puedes ir viendo los diferentes trabajos, bueno, creaciones y encargos que también puedo hacer porque también una de las cosas que más me gusta y disfruto es cuando quieren hacer algún regalo personal y me hablan de la persona y bueno, me dicen tú misma o incluso pues he creado algún ángel Ah, también me estás haciendo ángeles. Sí, sí. Sí, bueno, seres alados. Pues sí, algún ángel o también una ocasión que me solicitaron para un detalle de una boda. En aquel momento pues fue también una oportunidad para mí de ver que quería transmitir esa hada, los colores que usar. La llamé celebridad porque quería compartir la ilusión y la alegría de la unión de esas personas. Incluso como un mineral y puse el citrino que transmite esa felicidad y esa alegría. Y veo también que nos has traído también fotografías de diferentes hadas. Sí, por ejemplo tengo también hecho alguna para, hablando del mismo tema, para pasteles de boda que se llaman hadas pareja que entonces está también el hado. Repetimos la, en tu dirección de tu blog para las personas que les pueda interesar. Hadas del alma, blogspot.com ¿Alguna dirección de correo? Allí está, ¿no? En el mismo blog aparece. Sí. Perfecto. Pues nos quedan unos minutos para ir acabando esta sección. No sé si te apetece compartir o decirnos alguna cosa así para acabar. Bueno, no sé. Podría decir muchas cosas, pero... Coge un al azar. Coge un al azar y nos... ¿Son mensajes? Bueno, estas son poesías. Pero, por ejemplo, esta poesía es de Ada Coronada, que también he tenido la oportunidad de hacer hace poco. A ver qué nos dice. Porque aquí con Rosa María Vargas, que ella es poetisa y lleva de ángeles, pues siempre compartimos así, bueno, abre por aquí, abre por allá. Claro. Bueno, Coronada tiene como esencia, pues eso, que ya lleva su corona de flores. Y esta en concreto, que es con tonos rosas, lleva también una piedra mineral que es la piedra luna, que conecta con el espíritu. Y el mensaje es recibe el amor e empréndate, así será compartido. Recibe el amor. Bueno, pues ya sabéis, bueno, darle las gracias a Marta Flores por haber estado aquí, en Más Allá de la Tierra Radio. Tiene en tu blog la persona que quiera solicitar pues una hada o quien se vaya a casar es compatible, ¿eh? O sea, si vais a casar es compatible las hadas con la boda. O quizos también, ¿no? Bueno, todo lo que sea inspiraciones o oportunidades para poder crear y con un destino que suele ser pues con un bonito mensaje. Entonces, todo eso para mí es crecer también, ¿no? Muchas gracias, Marta, por haber venido hoy aquí y explicarnos tu vivencia con las hadas. Muchas gracias a vosotros.